Tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hasta por siete minutos. Gracias, presidenta. Compañeros y compañeros, estoy muy preocupado porque esta reforma es el clavo final al ataúd de la seguridad civil en México. Representa la rendición del gobierno ante su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus habitantes desde los ciudadanos. Encomendar al Ejército tareas y labores para las cuales no está diseñado ni capacitado va en contra del respeto y admiración que decimos tenerle. El Ejército no tiene nada que hacer atendiendo el desvalijamiento de un auto o una pelea callejera. Hacer a un lado a nuestros policías locales para recargar toda la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas tiene serias y muy delicadas implicaciones, por un simple hecho innegable. Nuestras Fuerzas Armadas son letales. Están magistralmente entrenadas y capacitadas para disparar, a matar y abatir cualquier amenaza a la seguridad nacional, no para prevenir, no para disuadir. Y lo hacen con una gran efectividad. A ver, y tampoco tendría por qué ser de otra forma. Se espera que su participación se centre en los hechos más extremos, cuando haya que defender al país de las mayores amenazas o cuando haya que auxiliar al pueblo de México en las más grandes tragedias. El país se encuentra hoy viviendo una terrible crisis de seguridad y esto no se puede negar. Y lo vimos tan solo la semana pasada en más de 40 ciudades del país que tuvieron que cancelar festejos patrios porque la gente no se siente segura en las calles. Pero esta no es una crisis que se resuelve empleando una mayor violencia a manos de nuestros militares, sin mecanismos de transparencia, sin mecanismos de rendición de cuentas, que protejan y reconozcan derechos humanos de la gente. Al contrario, si algo nos ha demostrado nuestra historia es precisamente que la guerra no hace la paz. Esta reforma pone demasiado énfasis en lo militar, al mismo tiempo en que deja a un lado la estrategia auténtica de prevención de seguridad pública. Si el propósito de nuestro trabajo es rescatar el desempeño de la seguridad civil en nuestro país, entonces la clave está en fortalecer a las policías, pero empezando desde lo local. Al mejorar las capacidades operativas y de respuesta de las policías municipales, se responde mucho más rápido a los problemas de seguridad y se prevén delitos de forma mucho más efectiva. Son quienes tienen un contacto diario y cercano con la gente de México. Y esto lo digo como senador de la República, pero también lo expreso como exalcalde de un municipio mexicano. Es hipócrita exigir mayores y mejores resultados a las policías locales mientras se desaparecen apoyos y drásticamente se reducen recursos vitales desde la federación que imposibilitan el óptimo desempeño de las corporaciones locales de seguridad pública. Y una vez que sin recursos, sin subsidios, sin la garantía mínima de sus herramientas de trabajo, cuando la policía local falla, entonces sí, se le señala como ineficaces, como ineficientes. Que a nadie le sorprenda entonces que la seguridad civil haya fallado en México, si así se determinó desde su diseño. Sí, es momento de poner el tema de legislar para mejorar la seguridad pública en nuestro país, pero no de esta forma, porque la prevención y la reacción a estos delitos, a los delitos de pie de calle, le corresponden a nuestras policías locales, donde es también una auténtica, muy necesaria tarea de coordinación entre las diferentes corporaciones de seguridad de cada nivel. A ver, según datos del Secretario Ejecutivo, del total de carpetas de investigación en el 2023, más del 60 por ciento son por violencia familiar, lesiones, daño a propiedad, amenazas, robo a vehículo, fraude. A ver, todo esto se debe de prevenir y atender desde lo local. Dígame, ¿dónde cabe en esto el Ejército? Lo que es urgentemente necesario es entonces la actuación correcta de nuestras policías locales, pero para eso hace falta invertir desde lo local, no reformar desde lo constitucional, porque trabajar en la prevención de delitos, tener policías capacitados, profesionalizados, fortaleciendo sus capacidades de investigación, fomentando el uso de tecnologías para vigilancia y así lograr disminuir incidencias delictivas en nuestros pueblos y ciudades, esa es la tarea que se tiene que hacer. Militarizar aún más al país para evitar que la crisis de seguridad siga aumentando es querer tapar el sol con un dedo, porque también hay que decirlo sumamente claro, esta reforma es la militarización de la seguridad civil federal y en Movimiento Ciudadano no estamos de acuerdo con las soluciones que pretenden implementar con esta reforma. No es correcto seguir abusando de nuestras Fuerzas Armadas y además en extremo perjuicio para el rescate de la seguridad ciudadana. Nuestro voto será en contra porque no vamos a normalizar con una reforma a la Constitución que otra generación más de niñas y niños vivan el paisaje de las calles con militares todo el tiempo, porque señalar y culpar a nuestras policías locales de la situación actual es un acto hipócrita y cobarde y porque además responsabilizar ahora a los militares de la seguridad total de cada pueblo de México es también excesivo e injusto, porque la seguridad civil en México merece estar en manos de las y los civiles de México. Gracias, presidente. Pedí la palabra para rectificar hechos, porque el discurso ha sido vehemente, pero me parece que se ha faltado la verdad en algunos datos. A ver, el primero. Vehemente, vehemente, vehemente. ¿Qué se oyó? Clemente. No, 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 vehemente. A ver, primero. Hay un libro muy famoso, clásico, escrito en los años 50 de Hoff, ¿Cómo mentir con estadísticas? Y una de las trampas, digamos, más conocidas es escoger los periodos, pero vamos a hacer objetivos. Antes de la militarización, que fue el sexenio de Fox, hubo 60 mil homicidios. Arranca con Calderón la militarización, nos vamos a 120 mil homicidios. Continúa la militarización con Peña, nos vamos a 160 mil homicidios. Se redobla la militarización durante este sexenio y vamos a rebasar los 200 mil homicidios. ¿Cuál disminución? Punto número uno. Punto número dos. En el sexenio de Calderón, 18 mil personas desaparecidas. En este sexenio ya van más de 50 mil personas desaparecidas, de tal forma que inclusive el dato de los 200 mil homicidios podría estar subestimado. Entonces, entiendo que tenemos todos derecho a hacer nuestros planteamientos, pero sostener que ha bajado la violencia homicida en el país es faltar a la verdad. Es cuanto.